Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo una colección de Kiko que recientemente ha salido, he intentado subir el vídeo lo antes posible que se llama Life and Rio no sé si lo habréis visto, si estáis enteradas de ella pero bueno, las que me seguís en Instagram ya sabéis que en cuanto la vi que hace aproximadamente una semana y poco ya os dije que iría por ella porque bueno tanto el packaging como los productos me llamaron mucho la atención y bueno, pues he caído entonces ayer sábado me levanté y dije venga, vamos a por la colección y bueno, me he comprado únicamente al final tres productos tres productos y uno de ellos no me gusta casi casi nada pero bueno, empiezo por lo primero que me llamó más la atención que fue el colorete vale, yo me he cogido el Ipanema Peach que es el 01 y bueno, tanto la caja me encanta, es súper bonita esta es de las que guardo y el packaging de dentro y el colorete mismo también me gusta muchísimo mira, este es el colorete aquí pone, bueno, pues el número aquí pone Ipanema Peach, sí, Sunflowers Blush perdón, E01 Ipanema Peach lo dejaré por aquí que ya sé que mi cámara no enfoca pero bueno, en breve la cambiaré y bueno, pues el packaging es así doradito con estas cosas así en colorines no sé, lo veo muy de verano, me gusta muchísimo y por dentro también, por dentro es genial a ver si lo puedo abrir bueno, trae un espejito, vale y este es el colorete no me digáis que no es bonito me encanta tiene... bueno, os voy a hacer tres swatches de esta parte, de esta y combinado ¿vale? el rosita únicamente es este color de aquí, que es muy bonito vamos a hacer el swatch bien luego, esta parte de aquí que es más amarronado vamos, marrón total y ahora lo voy a hacer combinado estas serían las tres tonalidades que quedan en rosa solamente, el marrón y combinado bueno, estoy encantada sobre todo por la parte rosa es un tono rosa pero tiene como destellos dorados no sé, tiene un toque entre melocotón y dorado y me gusta muchísimo, vamos es un colorete que creo que le voy a dar mucho, mucho gusto este verano vale, seguimos, seguimos con otra cosa que también me llamó muchísimo, muchísimo la atención y fui directa por ella la chica me decía ay, pues te podrían quedar bien este y el otro y dije, este es uno de los labiales el mío es el 02 y es una pasada recientemente me he comprado uno de MAC se parece bastante, pero bueno bueno, el packaging es así bueno, perdón, la cajita no os la he enseñado pero también es súper bonita así de en colores lilas tonalidades amarillas no sé, me gusta muchísimo el packaging y el labial también así dorado me parece súper bonito y elegante exotic shine lipstick pon aquí y luego pues el labial es este de aquí es un tono rosa pero vamos coral total voy a hacer el swatch para que se pueda ver mejor es súper cremoso pero muy muy cremoso y me parece súper bonito de verdad mirad yo ahora mismo lo llevo y además que esta forma así redondeada y plana me gusta mucho porque se aplica muy bien sobre todo lo mejor es la cromosidad que tiene este labial me ha encantado ahora os digo que recientemente me he comprado el Vegas Ball no tiene nada que ver con el Vegas Ball sí que es un coral no deja de ser un coral pero el Vegas Ball es mucho más fluoro mucho más fuerte pero como que me gusta hasta más este no sé me gusta muchísimo es un color que me ha encantado y sé que he acertado porque entre el colorete y esto lo voy a utilizar muchísimo este verano y luego lo último que me he comprado de esta colección es algo que la verdad es que hoy me he maquillado con él y no sé si a ver no lo sé valorar 100% creo que le tengo que machacar más es este eyeliner de aquí vale mirad el packaging que bonito todo este en tonos naranjas y rosas este con tonos lilas la caja y esta en verde no sé me parece súper bonito el packaging bueno y encima también es doradito por dentro el eyeliner bueno es este de aquí vale marroncito un marrón dorado 100% vale os lo acerco más el mío es el tono 06 si es el 06 no me equivoqué y digo 09 si 06 y bueno hay de muchos colores las que seáis más atraídas que yo podéis disfrutar este producto muchísimo porque hay un color rosa un lila un verde no sé ahora hay un montón de colores y la verdad es que la chica me hizo varios swatches y la verdad es que eran muy bonitos pero no me voy a comprar algo que no voy a utilizar porque no me voy a delinear el ojo en rosa o en otro color entonces bueno pues te iré a lo clásico que es el marrón y me gusta mucho lo que pasa es que me ha costado mucho ahora me estoy mirando ahí porque tengo un espejo y la verdad es que el resultado me gusta pero me ha costado mucho maquillarme con esto tampoco soy muy asidua no le tengo mucho pillado el truco pero bueno os enseño como es el pincelito es así vale y os voy a hacer un swatch para que veáis a ver pinta bien pero para mi gusto saca como mucho producto y hace un pelín de raya mirad espero que se pueda ver bien tiene destellitos dorados se ve un marrón un marrón muy chocolate y luego ya os digo deja destellitos y a mi me ha gustado lo que pasa es que me ha costado mucho delineármelo bien se me iba el pincel un poco no se yo con el lápiz voy tan rápido es que es que ni lo miro tengo el truco tan pillado que bueno supongo que ese no es el problema que no tengo el truco pillado pero el resultado me gusta y el color también es un color ya os digo mirad chocolate chocolate espero que se pueda ver medianamente bien en cámara y pigmenta muy bien y os voy a enseñar ahora otro producto y luego volveremos para que veáis lo bien que vamos yo creo que es waterproof si es waterproof lo pone aquí tropical waterproof airline se verá pero por si acaso lo acerco es waterproof porque vamos se queda que sin desmaquillante es imposible sacarlo porque yo me suéche varios como os digo en la tienda y me dieron una toallita y no se iba me tuvieron que dar un algodón con desmaquillante pues bueno pero me ha gustado mucho ahora que me estoy viendo después de aplicármelo la verdad es que estoy contenta y bueno un productito que quería probar luego de la otra colección que no sé si se llamará color shock es que no lo sé o es la gama del producto si no en el título del vídeo o por aquí os dejaré exactamente el nombre de la colección me cogí estas cremitas es de esta bueno de esta colección tejana que es muy bonita pero quedándome estos productos de la Life and Rio he preferido no pecar más porque llevo una carrera me he comprado muchos productos que ya he sido enseñando durante el mes y bueno lo que sí que tenía muchas ganas era de este productito que es en el estampo ni a que era sombra en crema más delineador gel liner me cogí este eyeliner en gel aunque yo le diría más cremita es el 103 y la verdad es que me ha decepcionado un poco el color yo me guié por este color y parece más amarronado de lo que es porque mirad es como un tono gris oscuro que no me acaba a mí de convencer mucho mirad me he hecho aquí un swatch para que lo veáis y veis es que es gris y digo gel liner o cremita porque para mí es más como una crema se queda fijo ¿veis? se queda fijo pero no sé yo esto cómo va a quedar de gel liner en fin será será cuestión de probarlo y luego volviendo al eyeliner mirad que fijo se ha quedado no se mueve nada es una maravilla la verdad me ha gustado al principio cuando me lo he aplicado no me ha gustado pero ahora sí contra más me miro mejor veo que ha quedado un delineado bonito además el tono es muy especial porque es entre es un color chocolate con leche aunque fuertecito ¿vale? y no sé si me podrá ver bien un chocolate con leche pero es que además tiene como purpurinita dorada no sé hace un se ve un delineado especial ¿no? y bueno la verdad es que además como queda tan tan seco y tan adherido a la piel pues la verdad es que me ha gustado bueno pues estas han sido las compritas de Kiko de esta colección la verdad es que yo cuando una colección me llama me llama y tengo que ir a por ella y bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vamos en la próxima chao que os haya gustado y nos vemos en la próxima Gracias.